Y miren, una cosa que también me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo esto y preparando esta parte particular de la sesión es, ¿vieron cuando en un momento Molina empieza a contarle a Valentín la vida de un mozo? Él está enamorado de un mozo, que es un mozo heterosexual, que tiene su familia, digamos que es una relación bastante imposible. Entonces él empieza a narrar. Y cuando empieza a entrar en la narración, el registro de Molina se va a un lugar muy parecido al que usa para contar las películas. Porque para Molina la diferencia no está entre la realidad y la ficción. Para Molina la diferencia está entre el espacio seguro y agradable y el espacio hostil y agresivo. El tema es que por lo general el espacio seguro y agradable está relacionado con la experiencia estética y el espacio hostil y agresivo está relacionado con la realidad y la discriminación en el pueblo de Western en el que vivía. Entonces, ese quiebre entre realidad y ficción para Molina no es tal. Las cosas lindas de la vida, las cosas agradables de la realidad, las trata con los principios del arte. Aunque sean reales, no importa. Cuando él te cuenta la historia del mozo, la cuenta como si estuviera contando una película. Y las cosas hostiles y dolorosas las trabaja desde el principio de la realidad que Molina es básicamente el silencio.